¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a ocultarse el boquita No me gusta nada, pero voy a dejar el helicóptero por aquí ¡Ush! Vaya Bueno, a ver Venga, ahí ¡Del tirón! ¡Al suelo! ¡Ahí lo tenemos! ¡Lo tenemos! Venga, rápido Vamos a hablar con este hombre Mira, nos está viendo aterrizar Eso sí consigo subir Por aquí no Por aquí ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Por aquí, por aquí Rapper rush Izquierda, curva cerrada Derecha, otra derecha Y... mira, nos aplaude y todo A que te di un puñetazo Bowman dice que tienes algo para mí Esta vez les va a costar el doble Arréglalo con ella Cuéntame todo lo que sepas y le hablaré bien de ti Mierda De acuerdo El boquita está jodido Y tiene que entregarle un montón de lana a los jefes de México Así que esta noche pasará un gran convoy por aquí ¿Cuántos? Un par de camiones blindados para el dinero Y media docena de coches blindados Puede que incluso un par de helicópteros Es en serio ¿Dónde se encuentra? No lo sé El boquita es muy hermético Solo los conductores y él conocen la ruta No es suficiente Dame la ubicación ¿Qué tal esto? Sé cómo encontrar al boquita Está aquí en Kohani Para asegurarse de que todo vaya bien Si lo sigues Te llevará directo al dinero Bueno O sea que tengo que localizar al boquita Vamos a hacer Entonces tenemos que ir hasta aquí Tenemos información sobre un convoy de camiones cargados de dinero Que va para los jefes del cártel en México Creemos que el boquita dirige el convoy Interceptadlo y destruidlo Si es posible acabad con el boquita también Yo piloto Uish Uish Tira para adelante Tira para adelante Ahí 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 sí Vale, vale, vale Hemos salido bien Hemos salido bien Hemos salido bien Hemos salido bien airosos Pero es para otro lado Hemos salido airosos Pero es para otro lado Así que vamos para allá Uff Bueno Pues la cosa está complicadilla ¿Vale? Hay que localizar al boquita Sin que nos detecten O sea que vamos a tener Que ampliar altitud Vamos a acercarnos Hay un poco de niebla Eso nos viene bien Que en realidad no importa Pero nos viene bien Vamos a subir un poquito más Un poquito más Un poquito más Ah vale Que nos van a lanzar un visil Pues nada Del tirón Lo hemos esquivado Como un profesional Madre mía Espera que se aproxima otro Este sí que me impacta Como no sabía Bueno no pasa nada Saltamos así A lo yolo El helicóptero llega por allí Nosotros por aquí Y tenemos que escondernos De esas patrullas Misión fallida Bueno o sea Pero que no me detecten Cuando esté cerca No aquí ¿no? Bueno Pues nada Nos responerán Más o menos cerca Y del tirón Vamos corriendo Así 100-700 metros No me digas más O sea que es complicado El seguirles en helicóptero Lo que he dicho Vale No sé cómo voy a seguirles ¿Vale? Eso lo vamos a hacer Vamos a improvisar Por el camino De momento Nos acercamos Perfecto ¿Habéis visto Cómo he controlado ¿No? La altura Con la parábola Para enchufarle O sea es increíble Venga es verdad Que no me tienen que localizar Bueno Vigías muertos Vale Camión por donde se van a ir Vamos a acercarnos aquí A la montaña Hay un vigía ahí Si no me equivoco A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Ves? Vale Se va a pirar Y no tengo manera Vale Ya sí Vale Tengo que coger Algo para seguirle Y a la voz de ya Buah Vale Esto está finiquitado Porque ya me ha detectado ¿No? Venga rápido Que está muy lejos Que está muy lejos Rápido 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 Con mi hija ¿Venga? Rápido ¿Vendrás a casa? Rápido Pronto Chaparrita Tengo que hacer el viaje Póstate bien Y hazle caso a mamá ¿Me compras un perrito Que sea pequeño Tapa y bonito O amarillo Vaya Es lo malo De ser narcotraficante Y tener familia El helicóptero ahí aterrizando Bueno pues Uy va Que no ha muerto Cuantos tiros Hay que darle a este hombre Venga Y ahora ya Nos metemos aquí Y a destrozar el convoy Vamos Vamos ¿Dónde está el convoy? Quitame de hombre Que te voy a por un convoy Vamos 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 A por el convoy Venga vamos 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 Ay 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 Como estáis pillando Como estáis pillando Mira Pum Venga Y el otro está A punto Venga Perfecto Pues solo nos queda el helicóptero Y el camión Y el camión está a punto caramelo Hasta luego Pues aguanta Aguanta Madre mía El civil Madre mía El coche Vale Vale Salir aquí chavales Que eso también revienta Fufufufufu Bowman Aquí nomad Hemos destruido el camión Y el boquita Ha muerto Excelente La reina de la belleza Está realmente jodida A ver si será el piro O si le pide al sueño Que la perdone Sea como sea Quedará desprotegida Y en cuanto lo haga Iremos a por ella Vale Perfecto Bueno pues Teniendo en cuenta Como está la historia Vamos a ir A por el muro A por el yayo A ver que tenemos Más cerca Vamos a ver A ver que tenemos Más cerca Aquí estaba el muro Que yo creo que Venga Vamos a por el muro Rápidamente Hacemos una pausa Y volvemos cuando estemos al lado Bueno pues ya estamos aquí Activamos la misión Bueno antes de activar la misión Nos acaba de decir Bowman Que Básicamente Los tres Que quedan El muro La reina de la belleza Y el yayo El sueño les quiere A los tres muertos Vale Los tres han rebelado Contra el sueño Y el sueño Los quiere muertos Sin más Los ha estado Agobiando Estresando Mientras que Nosotros íbamos Acotando Y cercándoles El sueño Se ha puesto más nervioso Les ha presionado Y al final Todos le han reaccionado A él Y él quiere cargarlos A todos Así que tenemos Que ir a salvarles O sea Es ilógico Sí Pero hay que hacerlo El muro se ha vuelto En contra del sueño Y ahora el cártel Lo quiere muerto Id y capturadlo Antes de que desaparezca Vale Esto está bastante complicado De entrar aquí Ya que es una base militar Vale Esto Esta si que va a ser complicada Mira solo la entrada Como está niño Uff ¿Ya están a tiros? Pues nada Si ya están a tiros Pues nada Hacemos un par de pasadas Y vamos reventando Sin más Así Así Reventando Y reventando Según vayáis viendo Venga Vamos a bajar Aquí en medio ¿Por qué? Porque yo lo valgo Y no vamos a poner a cubierto Porque vamos a empezar A pillar en breves Vale Vamos a ver Ya sé Donde está el muro Vamos Ojo Ojo Mierda Con el lagazo No he podido saltar A ver Que no es que hubiese saltado Pero Apartarme corriendo Vale El muro se pira Tengo el helicóptero al lado Que vamos a intentar escapar E ir a por él Venga Corre rápido 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 Aguanta helicóptero Aguanta 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 Vamos 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 Vale Perfecto El helicóptero ha aguantado Ahora espero que aguante lo suficiente Como para destrozarle el coche este Que madre mía El blindaje que lleva ¿Sabes? ¿Queréis darle a saco? Preparaos Fuego Entendido Y no le disparáis ¿Por qué? No entiendo Dispararle What ¿Por qué no disparáis? Bueno a ver ¿Por dónde sigue el camino? Este va para abajo Tal Y sigue ahí ¿No? Pues hala He solicitado un vehículo A los Dos veces no me vas a atropellar Macho Vamos 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven aquí ¿No? Ni con disparos de advertencia Así que te vas a por mi coche Madre mía Madre mía Ven aquí cabrón Ven Si es que al final te van a matar Madre mía Y me tumban a mí Por salvarte el culo Me tumban a mí Si es que se va por mi coche El tío Vamos a ver Team troll Madre mía Cómo está el asunto No sé ni qué hacer Con este tío Vale Vamos a ver Ponemos de conductor Venga chavales Teletransportación Vamos a por el tío Este Fuá Se nos ha japa por un pelo Cómo corría el Menda ¿No? Venga Vamos a por él Chavales Esta vez no podemos fallar Ojo Cuidado la moto Golpecito a ras Giro izquierda Vamos para adelante Venga Estos lagazos Me están matando Esta memoria ran Que me vendría también Vamos 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 Como ocurre el hombre este Estoy volviendo a otro helicóptero Vale Va a ser una persecución Muy tensa esta Vamos a empezar a hacer Pequeños recortes Eso es Y se me vuelve Se me ha metido En otra base militar O sea No tiene suficiente Con una Que se me mete en otra No Dispara Bueno Dispara No pasa nada No pasa nada No pasa nada No sé dónde está Pero no pasa nada Vale Sal de aquí Salir de aquí Chaval Chaval No aguanto No aguanto esto Vamos 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 a pillar munición No no Venga No me deja disparar Por el lag Tío Que sufrimiento Tengo con esto A ver Voy a empezar A liar la parda Vale Chavales Revivirme Que la vamos a liar la parda Vamos a empezar a llamar A todo el mundo Vamos a lanzar un mortero Por ahí Si Te vas a ir corriendo Y unas narices Anda Sal de aquí Vámonos para adentro Que al final Nos tumban Corre Corre Entra para adentro Vale He pedido a los rebeldes Que nos ayuden He solicitado un reconocimiento Vale Relativamente estamos a salvo Y digo relativamente Vale ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver Vale Tenemos que llevarle con Bowman Y necesitamos salir de aquí ¿Vale? Tenemos un tío caído Esto está Esto está complicado Vamos a pedir Un helicóptero Vosotros reagrupaos Porque estáis pillando todos Vale En peor sitio imposible A ver ¿Cómo lo hago? Porque estoy solo Madre mía Venga ¿Puedes ir a salvar A tus compis? Venga Gracias No pretenderás Que salga yo con este Que nos lo pegan un tiro ¿Dónde va? Hay muchachos Oh Lo que acabo de ver Uy Franco 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 No, 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 no Tira para adentro Tira para adentro Vale He visto un tanque Quiero ir a por el tanque Pero esto está muy complicado Vale Voy a coger Voy a coger algo Un helicóptero Vale Quedarme aquí No, no, no Que se pira Que se pira Ahí, ahí Así ¿Ves? Le pegas en el hocico Madre mía Hay que salir de aquí Espera Es que tiraco No va a dar el otro Lo sé Pero ¿Y qué hago? Le pego de aquí con esta Aguanta Aguanta Que entramos a por este ¿Quieres entrar dentro? ¡Aaah! ¡Vamos! ¿No le puedo meter? ¿No le puedo meter? Dime que le puedo meter En algún lado Aquí, meter Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Conducir Métete Métete Aguanta Aguanta Lo sabes Lo sabes Ay, Dios Vamos ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Uh! Que misilaco Me ha caído Nada más a salir Vamos, vamos ¡Vámonos! ¡Ay, Dios santo! Chaval Cargaos Cárgate el helicóptero Por Dios Vale, pues estamos aquí todos Si os cargáis el helicóptero Sois unos cracks Ya te lo digo De antemano Porque esto está a punto De reventar Estoy por salir Y pedir un Un helicóptero Vale Vamos a hacerlo Venga, vamos a hacerlo No la jugamos No la jugamos Madre mía Que no vamos a quedar Sin helicóptero Creo que me voy a quedar Sin helicóptero Uf, es que sé jugar Mela muchísimo, eh Bueno Que sea lo que yo os quiera Venga, lo giro Lo giro Lo giro Perfecto Madre mía Ala, vámonos Corre, 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 corre No, no, no Misiles no Misiles no Misiles no Abunda los amigos De verdad Pero siempre contarás Con tu sangre La huevo Entre mi jefe Y mi hermano Siempre escogeré a mi hermano Despellejaré a ese pendejo Del sueño Y colgaré su pinche cabeza En la pared Vale, esto está Muy complicado, ¿vale? Tengo que ir a ras de suelo Cuando los mate a ustedes No hay ningún trofeo No lo merecen No, no No, no ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? El objetivo ha muerto ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¡Ah! ¡Qué cagada! ¿Por qué? ¡Ay, Dios! Bueno, voy a hacer una cosa Como tengo que volver a capturarle Voy a hacer lo siguiente Hago una pausa Y cuando ya le esté entregando Entonces ahí sí Lo vuelvo a poner Vamos a ello Bueno, pues ya le he vuelto a capturar He de decir que le he capturado En el primer campamento Esta vez no se me ha escapado Me he tirado en paracaídas He ido a los yolo Me he metido por todo el medio Y vamos Y le he cazado como si no hubiese un mañana Así que Vamos hasta el final Bueno, o vamos a intentar llegar al final Ese trabajo no abundan los amigos De verdad Pero siempre contarás con tu sangre A huevo Entre mi jefe y mi hermano Siempre escogeré a mi hermano Despellejaré a ese pendejo del sueño Y colgaré su pinche cabeza en la pared Como si fuera un trofeo Sí Me hago una idea Más o menos Cuando los mate a ustedes No haré ningún trofeo No lo merecen Que lo va a matar Dice Ay que iluso Si te pega un tiro ahora mismo Es más Es que con la mano derecha Así ¡Pum! En todos los dientes Pero bueno En fin Hay que aguantar con el tío Es que encima Tenemos que salvar la vida Tío O sea En fin Bueno Cosas que pasan Ahora resulta que el muro Los quiere a todos Y tenemos que salvarle la vida En fin Bueno Vamos a ir hasta arriba Bueno Como veo que el camino Está siendo muy tranquilo Vamos a hacer una micropausa De estas gays para vosotros Así que Vamos a ello Bueno chavales Uy Buah Que la lío Espera 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 Te iba a decir Metros finales Y casi la lío En el último instante A tías para arriba Tías para arriba Que la liamos en el último momento Que llevo subiendo Por estos caminitos Tres meses Se acabó Muro Bienvenido al final De tu ilustre carrera Me caen bien Jackies Siempre han sabido soñar Mi primo Ricardo Es uno de los desaparecidos Cuando ese pinche enfermo Del posolero Nos diga Donde está su padre Coopere Y todo saldrá bien Vamos para adentro A ver que nos cuentas Crack Tiene algo interesante Que decir Es un tipo agresivo Está claro No eres más que una puta Veo por donde vas Quieres vengarte Del suelo Soy tu medio Para conseguirlo Tienes que empezar A hablar Cada palabra Que digas Es un clavo Por eso me mantienes Con vida Eres muy pendeja Tu gente Mató a mi hermano Derramó mi sangre En este pinche Páramo boliviano Ni su puto cuerpo Tengo ¿Cómo te ayudo A acabar Con mi mejor amigo? ¿En qué puto planeta Crees que vives? Si atrapamos al sueño Ya estarás a salvo ¿Por qué le haría eso al sueño? ¿O a mí mismo? Ubícate vieja Somos tipos en medio de la jungla No jugamos a esos pinches juegos Yo respeto al sueño Y si me quiero dar a respetar Acabaré con él de un balazo De mi fusca cabrona Y ahora También tengo una para ti Karen Bowman Bueno Tipo duro Donde los haya Bueno 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 Pues el muro Se ha quebrado Vale La cosa es la siguiente La reina Y el yacho Y después a por el sueño Sí, sí, sí Sueño Sí, sí, sí Sí, sí Vale, vale, vale De contrabando Llevamos un 111% ¿Qué locura es esa? Un 111 aquí Bueno, es que son 6 Son más que ningún otro Bueno, en fin La cosa es Vamos a dejarlo aquí Y en el próximo episodio Vamos a ir a por Yo creo que a por la reina Después a por el yayo Y por último Acabaremos con el sueño A ver si con el próximo episodio Puedo liquidar a la reina Y al yayo Y con un poco de suerte Hacer la primera misión Del sueño Esa que quería hablar con nosotros Hace bastante tiempecillo Así que vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Y estamos acabando A esto le queda Nada, nada de nada Nada, nada de nada